El Consejo Liberante, hablamos de Pablo Novales, a quien por supuesto le damos los muy buenos días. Pablo, gracias por el contacto. Martín, buenos días, buenos días para vos, para toda la audiencia. Bien, Pablo, contanos un poquito, bueno, esta sesión que se hizo por ahí a puertas cerradas. Nosotros habíamos consultado por parte de la prensa si podíamos participar y nos dijeron que no era conveniente, por eso por ahí no pudimos estar, estuvimos ausentes. Y bueno, a la expectativa de todo lo que aconteció y bueno, ¿cómo fue esta sesión? Bien, fue una sesión, si bien no fue, las sesiones pueden ser públicas o secretas. En este caso fue una sesión pública, no fue secreta porque la presidencia así no lo dispuso. A lo mejor por recomendación del presidente del Consejo, el doctor Rinaldi, quiso que no haya presencia periodística en una decisión netamente personal. Pero no está mal, es una decisión que así fue. Nosotros en el Consejo hemos aprobado algunos decretos, si se quieren se hacen ordenados, es como que se refrendan, y en otras cosas nos hemos adherido. En lo que vos recién hacías mención al Comité de Crisis, a eso nosotros nos adherimos como concejales para participar en el Comité de Crisis este que en teoría se había creado pero que todavía no funcionó, va a funcionar en el desarrollo de esta semana. Esa es la primera idea. Después, nosotros por ordenanza sí aprobamos, por ejemplo, la prórroga de las tasas municipales, porque estaban los vencimientos, eso se prorroga hasta el 20 de abril, si no recuerdo mal. No hay un aumento establecido. Y en el caso de seguridad y higiene a los comercios, en el mes de marzo y abril no se les va a cobrar la tasa. Y eso que no se cobra ahora se va a cobrar en los últimos cuatro meses del año. Va a estar, digamos, prorrateada, va a tener todos los meses un poquito, que lo que no se pagó ahora, para tratar de contribuir al parate económico que hay, ¿no? Así es. Así es. Bien, Pablo. En definitiva, lo concreto, ¿cuál fue lo concreto de la extraordinaria? La extraordinaria se dio a los decretos nacionales y provinciales donde establecían la cuarentena porque acá todavía no nos habíamos adherido. Si bien el Poder Ejecutivo ya había hecho algo, la intendente otra vez los decretos, nos faltaba a nosotros. A su vez, prorrogaron las tasas. Modificamos el reglamento del Consejo, como en muchos iguales del país, para poder sesionar a distancia con los medios electrónicos que hay hoy en día. Y además de eso, adherimos al Comité de Crisis, que es la parte, yo entiendo, o lo más importante, que venimos evidentemente con un retardo en este municipio porque todavía no se conformó, todavía no seccionó, y nada. Que nosotros, desde nuestro espacio político, entendemos que es sumamente necesario. Si bien las decisiones finales las va a tener siempre la intendenta porque es quien dirige el distrito y las acciones, la construcción de consensos y de intervención de los distintos sectores sociales, no solo el político, los distintos sectores sociales creo que es fundamental para lograr que las medidas tengan el éxito que uno quiere que tengan. Bien. ¿Cuál, digamos, quiénes son los sectores por ahí que van a participar, además de los dos...? Sí, nosotros nos hemos llegado a ir en el decreto de convocatoria y después hemos visto que ando circulando una invitación. Va a estar la Cámara de Comercio, van a estar productores agropecuarios, va a estar el área de salud, el área de seguridad, es decir, la policía, la policía de cada localidad, bomberos voluntarios también de cada localidad. Todos estos dirigidos, presidente del Consejo y presidente de los partidos, pues el de los bloques que integran el Consejo, todo esto dirigido por la Intendenta y la Secretaría de Salud, que, como vos bien decías en el comienzo, asumió hace unos pocos días, ¿no? Así, el día... sí, uno... creo que el día martes o día lunes, por ahí. Claro. Pablo, bueno, ¿y cuál es el fin del comité? Ya, el comité de juicio no sé, sinceramente no entiendo cuál es el... No es que lo entiendo, no sé lo que es la función que le va a tener raro hoy en día el ejecutivo y cómo está la modalidad que está establecido. El comité de crisis, lo que hace, brinda su asesoramiento y sus opiniones, cada cual en su área específica de lo que sabe. Yo no puedo opinar del virus porque no entiendo, no soy experiente del tema, puedo opinar de otra parte y así lo hará al productor agropecuario y así lo hará a cada sector. Cada cual le brinda un panorama de situación, en este caso a las autoridades, y las autoridades tratando de evitar el mayor daño posible colateral como una decisión. Esa es la idea del comité de crisis, ¿no? Bien. Cada cual contar su realidad y contar su propuesta, con fundamento, obviamente, pero en su tema, no interviendo en el tema del otro, y después el poder, en este caso la intendenta, tomará las decisiones que considere necesarias y las mejores que llevar a cabo. Bien, esto con respecto, por supuesto, de alguna u otra forma, a la prevención de lo que tiene que ver el coronavirus, ¿no? Bueno, ¿tocaron algún tema respecto, además de la suspensión de la tasa de seguridad y higiene, como comentabas, algún, digamos, alguna solución para, por ahí, los comerciantes que se encuentran en situación bastante complicada económicamente? No, eso nosotros nos lo tocamos, y la verdad que, mucho más que lo que se hace, nosotros desde el Consejo Liberante, aunque sea bueno, espero decirlo, no podemos hacer. Nosotros desde el Consejo estamos un poco limitados con la actividad, y vos que hace tiempo que vas al Consejo, sabemos más o menos cómo funciona. No tenemos mucho más poder de acción que lo que venimos haciendo. Creo que de los dos bloques, más allá de los partidos políticos, estamos todos de acuerdo y trabajamos en el mismo sentido. Hasta ahí es donde nos podemos mover, es lo que podemos hacer. Decir algo distinto sería mentirlo al que nos está escuchando, y sería una falsa expectativa, que la verdad, a nuestro alcance, no está. Bien, esto fue nada más para los concejales, esto fue el día viernes, en una sesión extraordinaria. Bueno, ¿tuvieron algún tipo de encuentro o programaron la fecha para encontrarse con los demás sectores? Por ejemplo, la anotamos por ahí a la senadora provincial, no diría enojada, sino por ahí un poco alejada y con ganas de participar también. Sí, yo creo que si bien no sé cuál es el estado de ánimo de las senadoras, ni en lo que te referís a Ana Laura, llenoso, yo creo que la necesidad de, la obligación más que la necesidad de participar la tenemos todos. Y comprendo lo que dice la senadora en ese aspecto. La situación que estamos atravesando, si bien los días transcurren y no da cierta tranquilidad, no es una situación normal. Si vos te pones a mirar un poco, y nosotros lo hablábamos con los dos concejales, no en la sesión, pero así de forma particular, una pandemia no es una cosa sencilla que pasa de vez en cuando tantos años. Van a pasar muchísimos años para que esto se vuelva a repetir. Y tenemos que estar preparados de la mejor manera. Obviamente que nadie sabe cómo manejarse, pero tenemos que poner lo mejor de cada uno y la mayor dedicación del tiempo y el mayor esfuerzo para que las cosas salgan lo mejor posible. Ojalá que nos preparemos demasiado y que los recursos y las cosas sobren y que nunca las precisemos, pero tenemos que estar preparados para las situaciones más complicadas, las situaciones que nadie quiere pensar, pero nosotros, nuestra obligación, desde el lugar que ocupamos, porque cada cual ocupa un lugar distinto, hay que estar preparados y pensarlo en nuestra cabeza y ver todas las variables posibles. Lamentablemente es así, y entiendo lo de la senadora que quiera participar, nosotros estamos en la misma sintonía, contribuyendo, porque no somos gobierno, pero nuestra obligación es contribuir. Con eso el 13 de marzo, cuando todavía no había cuarentena, cuando todavía casi no se hablaba de este tema, simplemente era voluntario, nosotros un viernes a la una de la tarde nos reunimos con la intendenta de forma privada y nos pusimos a disposición. La semana anterior volvió a pasar lo mismo, pedimos una reunión, nos reunimos con todos los concejales, con las medidas de la distancia, con el alcohol en gel, y volvimos a ponernos a disposición, y por eso también la semana pasada veíamos que no estábamos teniendo una participación que necesitábamos tener y pedimos una sesión extraordinaria. Creo que estamos en la misma sintonía los distintos partidos políticos y hasta el mismo partido político, en este caso la senadora con el gobierno actual, creo que todos estamos en la misma sintonía. Tenemos la obligación de participar y de ponernos a trabajar. Bien, datos que por ahí no teníamos, estos encuentros que mantuvieron con la mandataria realmente no teníamos o se nos pasó. Pablo, ¿hay fecha para un próximo encuentro? Como te preguntaba recién, en los próximos días. Para el Consejo no tenemos fecha porque se volvió a prorrogar por este mes, hasta que dure el aislamiento social y preventivo, el Consejo se volvió a prorrogar. Sí que ante el requerimiento, porque nos constituimos en sesión permanente, podemos sesionar a distancia porque los medios electrónicos lo permiten y esto está pensado y fue una idea de nuestro bloque también, esto está pensado para brindarle al Ejecutivo la mayor rapidez de las decisiones. Si el día de mañana requiere una ordenanza de forma urgente que nosotros, a todos los concejales, nos la envían por mail y la charlamos por teléfono, nos lo hablamos, automáticamente en teleconferencia podemos sesionar y aprobar esta ordenanza brindándole la mayor celeridad al Poder Ejecutivo. Así que el Consejo por el momento no tiene fecha, está como estamos todos en la vida cotidiana, queda supeditado a que se levante el aislamiento. Nosotros seguimos en contacto y seguimos a disposición y seguimos trabajando para lo que el Poder Ejecutivo, en este caso, lo precise. Bueno, y el Comité todavía tampoco tuvo ningún encuentro. El Comité todavía no tuvo encuentro, va a tener encuentros esta semana y creo que hay unos problemas con la organización, con el horario, no sé bien cómo se va a resonar, pero bueno, eso la verdad que vamos a esperar que se desarrolle y después vemos cómo funciona. Todavía por el momento no tuvo ningún tipo de encuentros, ni concejales, ni no se reunió todavía. Bien, bien. ¿Cómo notás al vecino de Ribeño, ya que pertenece a esta localidad, con respecto a esta problemática mundial, ¿no? Yo noto que la gente viene cumpliendo, viene cumpliendo el aislamiento, creo que hay gente, como todo pasa la vida, hay gente que lo toma mayor conciencia, hay gente que lo toma un poco menor conciencia, también la realidad social nuestra y nuestros trabajos hacen que muchas actividades queden eximidas, y entonces no es que la gente no cumpla, es que está cumpliendo con su deber. Si vos te pones a pensar, nosotros las actividades agropecuarias quedan habilitadas para trabajar, entonces esto quiere decir que va a trabajar el que va a trabajar al campo, va a trabajar un taller que está relacionado con la actividad agropecuaria, va a trabajar un camión, trabaja en la pasión de servicio, después los comerciantes pueden trabajar, los de alimentos, entonces creo que uno a veces ve un movimiento en el pueblo y piensa que la gente no está cumpliendo, pero en realidad yo creo que la gente lo cumple, lo cumple bien, solo que bueno, nuestro trabajo es distinto a las grandes ciudades donde no somos todos oficinas, nuestro trabajo es distinto a las grandes ciudades, entonces esto hace que parezca que no se está cumpliendo que se cumple poco, pero yo entiendo que se cumple, que se cumple bien y que la gente pone la mejor voluntad, de hecho lo veo, tengo amigas que son profesoras o maestras y cómo están corrigiendo el trabajo y cómo están en contacto con los alumnos, creo que todo el mundo está poniendo su granito de arena para esto y eso la verdad es que es valorable. Así es. Bien Pablo, como representante del pueblo, ¿te queda algo para agregar? ¿Algún mensaje? No, lo que te quería agregar es que hubo una mala información y esto es lamentablemente partido de la municipalidad, nosotros ya lo hemos dicho, ha quedado aclarado también con el Consejo Liberante y de hecho el doctor Rinaldi en algunos medios de comunicación también lo ha aclarado como lo voy a aclarar yo ahora, con respecto a temas de donaciones. Hay una cuenta abierta que el municipio decidió abrir para recibir donaciones. Si bien nosotros como espacio político no estamos de acuerdo con eso, es una decisión que tomó el Poder Ejecutivo y no tenemos nada que acotar sobre eso. Lo que sí queremos dejar en claro como concejales es que nosotros no hacemos ningún control de esta cuenta. Bien. Nosotros no controlamos los usos de esta cuenta. Esa cuenta como todo el gasto de la administración municipal va a llegar el año que viene la rendición de cuenta de manera detallada, de una manera concreta y si nosotros o cualquier bloque político que integre el Consejo considera que eso no es acorde tiene la facultad que le da la ley de hacer un pedido de informes para ver qué se hizo con ese dinero. Nosotros por el momento no tenemos por qué malpensar de nada no creemos que vaya a pasar nada raro con esos destinos de esos fondos así que no no tenemos nada que controlar y tampoco las leyes nos obligan y nos ponen en esa situación de controlar qué se hace con esa plata. Esa plata que el ciudadano que quiera donar donará al municipio o no y el municipio sabrá qué hacer con ese dinero en qué gastarlo y en qué comprar. Los concejales de un bloque y de otro bloque no vamos a tener ningún tipo de control sobre esos fondos. Ese es un error de comunicación que se hizo desde el municipio y que la verdad que lo queremos aclarar porque lo hemos dicho de forma privada y no va a salir del municipio a aclararlo y entonces el doctor Rinaldi como te decía en la radio de Ferré ya lo hizo a través de las redes sociales y yo lo hago también público con vos nosotros no controlamos esos fondos no tenemos ni siquiera la posibilidad de decir qué vamos a hacer con esos fondos a futuro cuando pasen los meses cuando todo esto pase cuando se rindan los números generales estarán también esos números y los controlaremos. No, por ahí se piensa que a través del comité se podría también llevar el número del control de los fondos. Ah, obviamente eso irá a pasar y el comité dará sus preguntas y serán evacuadas y así sucesivamente pero la rendición de cuenta de eso va a estar cuando todo esto termine y cuando termine también el año digamos porque así cuando termine como una especie de balance cuando termine el fin de año y se cierran todos los números también integrarán los números estos estos dineros. Entonces desde el municipio al principio se salió a decir que los concejales controlarán de ambos bloques no es así los concejales no controlamos eso si el comité de crisis a futuro cuando funcione por esa atribución bueno lo veremos y lo dirá el comité de crisis y quién sea el responsable por el momento no es así. Bien Pablo bueno por supuesto te agradezco el contacto no sé si te quedó algo No, agradecerte yo agradecerte a vos y a todos ustedes en tu nombre a la prensa que siempre ha estado con el consejo con nosotros en este caso no es para decir nada político simplemente decirle a la gente que se quede tranquila que se quede en su casa aquel que puede sabemos que hay mucha gente que lamentablemente no puede porque tiene que ir a trabajar porque tiene que ganarse el dinero del día decirle que aquel que tenga que trabajar que tome los recaudos que se lave las manos que no se trate con tocar la cara que si tose como todos sabemos use el pliegue del codo las cosas más elementales que tu casa la desinfectes con lo más común que la lavandina que no gastes en cosas irrisorias porque no hay magia diluyendo la lavandina con agua con eso desinfectas tu casa y que tengan la tranquilidad que por suerte nuestro distrito como los distritos vecinos casi en toda la cuarta sección hay muy pocos casos creo que son 4 o 5 casos en toda la región la verdad que esto es muy poco y ojalá sigamos manteniendo ese nivel así que que la gente en eso se quede se quede tranquila y esté atenta la tranquilidad no significa no hacer mal las cosas la tranquilidad significa vivir de otra manera pero siempre respetando la regla así es bueno estamos en diálogo con Pablo Novales presidente del bloque del PJ Pablo te agradecemos el contacto y bueno esperemos encontrarnos pronto y bueno con novedades positivas para lo que es nuestro distrito para lo que es nuestros vecinos exactamente ojalá así sea gracias Pablo un abrazo Martín gracias a Dios